con el mundo literario, del diamantino, y nos vamos ahora al ámbito deportivo y nos trasladamos hacia Paraná, para tomar contacto con un piloto de esa localidad que anda bastante bien en el SP1000, nueva generación, hablo de Martín Alás, el flaco. Buen día Martín, Mauricio Jacob de Canal 6, de aquí de Crespo, te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Mauricio? Buen día, bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros y bueno, acá estamos, esperando la próxima carrera. Muy bien, muy bien, bueno, y la próxima carrera, ya que tiraste por allí este puntapié, ¿cuándo es, dónde es? Tenemos fecha confirmada, ¿no? Sí, tenemos fecha confirmada para el 20 de julio en el Autónomo Ciudad Concordia. Bien. Flaco, y hasta aquí, ¿cómo analizás lo que es el rendimiento tuyo, del equipo? Sos el actual campeón, campeón que está defendiendo el título y se ha llegado a un momento muy elevado en cuanto a lo que tiene que ver con el rendimiento y ahora se intenta mantener ese rendimiento para repetir el título, lo cual no es nada sencillo. Pero hasta aquí, con estas fechas que se han corrido, ¿cómo andamos? ¿Andamos por el camino elegido, por el camino que uno imaginaba en realidad? ¿O falta un poquito más? Vos decime. Y bueno, mirá, en realidad siempre vinimos trabajando para tratar de hacer las mejores carreras posibles, uno siempre quiere andar adelante, siempre quiere ganar. Nosotros siempre fue el punto, digamos, que nos enfocamos para trabajar y, bueno, y hacer las cosas de la mejor forma posible para obtener siempre carreras y, bueno, y andar siempre de ser protagonista y, bueno, es un poco lo que nos gusta hacer, nos gusta hacerlo bien y, bueno, y en eso estamos. Y ahora, bueno, por una cuestión de reglamentos, tenemos que ser más regulares que otra cosa. O sea, a la hora de ganar tenemos que tomar decisiones si nos conviene ganar o ser regulares para no cargar tantos kilos a la hora de ir a la próxima carrera, ¿viste? Claro. Eso tiene que ver con lo que sucedió por allí en la última fecha, donde estabas a punto de ganar, pero bueno, uno tuvo que levantar, como justamente lo que vos decías, ¿no? Explícanos un poco y explícanos también a la gente, ¿no? En qué consiste esto del reglamento, es decir, si vos ganás, terminás ahí arriba, sumás kilos de lastre para la próxima carrera, es por ahí. Exactamente. Las carreras, el reglamento dice que vos ganás una carrera y son 10 kilos. Hasta un tope de 30 kilos. Nosotros ya teníamos dos carreras ganadas, teníamos 20 kilos de lastre, si ganábamos iban a ser 10 kilos más, que es el tope. Que no es tanto problema, el problema es que a la vez, por ganar dos carreras, ya te ponen una brida en el carburador, que eso te achica bastante el rendimiento del motor, y si ganás tres carreras, te achican aún más. Entonces, es como que a medida que vas ganando, peor es. Entonces, hay que ser regular en eso. Y bueno, sobre todo, pensar un poco más en el campeonato que en ganar carreras, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Bueno, es algo que sucede por allí con otras categorías también, ¿no? El hecho de estar allá arriba, de ser protagonista en una carrera, y por ahí no es tan positivo en este sentido, si vos hacés la lectura de penalizaciones, entre comillas, digo, ¿no? Es una cuestión reglamentaria que se ha adoptado en estos últimos tiempos. Sí, digamos que, de hecho, para mí no está bien, es una cuestión personal, porque uno trabaja sobre el mismo reglamento para todos. Claro. Entonces, todos tenemos la posibilidad de trabajar sobre el mismo reglamento, y no me parece que sea penalizado aquel que, vamos a decirle, o trabaja más o trabaja mejor, y obtiene mejores resultados. Para eso hay un reglamento, que es para todos iguales. Si el sol sale, sale para todos, digamos, así que... Pero bueno, son elecciones de la categoría, y bueno, hay que respetarla. Estamos en el juego, si queremos jugar, jugamos, y si no, bueno, pasa al costado. Pero bueno, tratamos siempre de optimizar eso, de trabajar a full en lo que se venga, y bueno, y esperar los resultados. No sucede como en otras categorías del automovilismo nacional, donde si vos terminás, no sé, por decirte, del quinto al décimo, después del décimo, o de X posición, ¿se resta ese lastre? ¿No pasa lo mismo? ¿Tenés que sumarlo hasta el fin de la temporada? Sí, las penalizaciones en este reglamento, digamos, son hasta la última carrera. Recién en el premio de coronación, ahí se saca todo el lastre que acumulaste durante las carreras, y las bridas también. O sea, a la última carrera recién vas como arrancaste el año. Claro, claro. Martín, dentro de lo que es tu día a día, tus cuestiones personales, ¿cuánto tiempo lo dedicas a los fierros, a tu auto, con el equipo? Contanos un poco cómo es la semana de preparación de un motor, de un auto. Estamos hablando de una categoría convocante, del nivel provincial, si bien se corre una vez al mes por cuestiones económicas, presupuestarias, pero bueno, tiene su demanda dentro del día a día de cada uno de ustedes. ¿Cómo es tu accionar para dejar el auto en condiciones junto al equipo? El auto llega de una carrera, y el día lunes ya está en etapa de desarme, digamos, se desarma todos los lunes después de una carrera. Y a partir de ahí, durante todo el receso, digamos, hasta la otra carrera, se trabaja todos los días en algo. Yo me dedico a la mecánica automotor, tengo mi taller propio, y el auto de carrera lo tenemos constantemente al lado nuestro. Por eso todos los días nos permite trabajar sobre él en algo. Y bueno, y así llegar con tiempo a las carreras, con todo bien armadito, para trabajar lo menos posible en el autónomo, digamos. O sea, todo el trabajo se hace en el taller, y después en el autónomo lo único que nos dedicamos es a subirnos al auto, manejar, y bueno, y pasar bien el fin de semana. ¿Hay algún circuito que te siente mejor que otro? Digo, si bien no son muchos por allí los trazados que se recorren, pero digo, ¿tenés preferencia con alguno u otro? Los autónomos en sí me gustan todos. Ya hemos pasado por todos los de acá, los de Entre Ríos, la verdad que son todos buenos. Unos son más técnicos que otros, y a otros obviamente los conocemos más. Como ser Paraná, ya lo tenemos bien adaptado. Concordia es un circuito que es muy lindo, es muy divertido también, es muy técnico. Me gusta mucho también. Y bueno, Uruguay lo que tiene, que es más, es un autónomo más de velocidad constante, pero es lindo también. Y si ganás carreras siempre son lindos los autónomos. Así que, en ese sentido, no tengo preferencia por ninguno. La verdad me gustan todos. Por ahí sí, me gusta más lo que es, por ejemplo, Concordia. Tiene mucha técnica y eso está bueno porque manejás más el auto, digamos. Flaco, y volviendo al tema de la preparación del auto. Se lo va mimando, viendo en cada detalle, día a día, qué se le puede aportar, sumar, mejorar. Y realizan pruebas, imagino, ¿no? Antes de cada fecha. ¿Cómo lo organizan a eso? No, el tema de las pruebas son limitadas, porque no, una cuestión de tiempo, y cuestiones de presupuesto también. Pero siempre se trabaja conciencia, digamos, más allá de que, sí, no sabemos si algunos cambios que hacemos son positivos o no, pero bueno, dentro de todo, siempre se trabaja conciencia para ir a una carrera segura, de que no vamos a dudar en nada. Y, bueno, hasta ahora venimos bien. Hemos hecho muchísimos cambios en el auto, sobre todo los primeros años. El primer año fue un año que se probó un montón de cosas y, bueno, fuimos mejorando. Y hoy en día, la verdad, el auto lo tenemos muy bien parado y sabemos que funciona. Así que, bueno, digamos que los cambios cada vez son menores. Vos sabés que justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué se cambia en un auto que viene siendo ganador, que viene rindiendo de manera perfecta? Digo, si no hay un choque o algo por el estilo, un daño importante, imagino que el cambio debe ser mínimo. Digo, si esto anda bien, ¿para qué tocarlo, no? Bueno, eso es lo que me dicen todos. ¿Para qué tocas si el auto anda? Claro. Y es una manera de probar cosas, de mejorar cosas, y, bueno, y dan resultados. Se trabaja mucho en los frenos, se trabaja mucho en la alineación del auto, en el reparto de pesos, todo eso se trabaja y, bueno, no hay mucho para tocar tampoco reglamentariamente. El auto en sí no podés tocar muchas cosas o modificar cosas por reglamento, pero sí hay muchas cosas que se pueden trabajar, ir probando y, bueno, todo siempre a conciencia y, digamos, sabiendo de que van a funcionar. Es una categoría que ha retornado, que se ha transformado, que ha modificado por allí sus raíces y ha sido muy convocante, es muy convocante, más allá de que por allí algunos protagonistas han cambiado de rumbo por cuestiones particulares, bueno, caso Schneider o Naivar aquí de Crespo, pero es una categoría que sigue siendo competitiva. ¿Cómo analizás vos internamente el nivel que tienen allí los pilotos que la integran, que son pilotos de distintos lugares de la provincia? Sí, no, el nivel es muy bueno. Si bien hay pilotos que se han cambiado de categoría por distintas cuestiones personales, calculo, o bueno, pero en base al nivel de la categoría fue muy bueno, tuvo un muy buen arranque. Llegamos a tener 40 autos ranqueados, más de 30 y pico de autos en pista. Eso habla a las claras de que es algo que se viene haciendo bien. Y después, bueno, el cambio brusco que fue el de la categoría fue la implementación del motor nuevo. Que bueno, muchos siempre, algunos están de acuerdo, otros no. Y bueno, y eso fue un poco, creo, el quiebre de la categoría, como para decir, bueno, que algunos pilotos digan nos quedamos, nos vamos. Pero bueno, en nuestro caso, el motor sigue siendo el mismo. El motor siempre se trabajó de manera muy puntillosa para tener siempre algo bien puesto en pista. Y viene funcionando bien, así que seguimos apostando a eso. No tenemos ni pensado cambiar el motor aún. Así que bueno, seguiremos con esto y veremos a fin de año, por lo menos, a ver cómo llegamos a fin de año y bueno, ver qué hacemos el año que viene. Flaco, me entengo en esto, la implementación del motor nuevo. Profundizame un poquito allí de qué trata o en qué se basa reglamentariamente, a qué se refiere. El motor nuevo es el motor 1.3, o sea, es un motor más grande de cilindrada, obviamente en potencia, en torque, y bueno, es un motor Fiat 1.3, el conocido como FIRE, y con la inyección electrónica, o sea, el motor más grande con inyección electrónica. Ya hay varios implementados, hay varios que están trabajando también. Digamos que es una buena opción, pero bueno, a mí, manera de pensar, medio como que no fue el momento, sino, bueno, por una cuestión económica de cómo estaba el país, de un momento a otro, y de golpe a golpe fue, los presupuestos se aumentaron de manera imposible, así que fue un poco por eso, en nuestro caso. Pero bueno, a mi forma de pensar también, creo que trabajando, trabajando sobre los reglamentos, se puede llegar a buen puerto. En el día de hoy, están trabajando en los dos reglamentos para ser lo más parejo posible, que creo que es lo mejor que pueden llegar a ser para que puedan convivir los dos motores. Y bueno, esperemos a ver los resultados. Es un año de transición este, donde hay que probar todo, de la mejor manera, para que puedan convivir los dos motores, ¿no es cierto? Y bueno, y que estemos todos conformes, así puedo decir. Tal cual, tal cual. Bueno, Flaco, de más está preguntar si el objetivo pasa por repetirlo del año pasado, ¿no? Y trabajamos para eso. Te repito, uno se sube al auto y quiere ganar siempre. Pero bueno, sí, digamos que se trabaja para siempre tratar de hacerlo mejor. Si podemos repetirlo del año pasado, obviamente, por ese camino vamos, así que tenemos todas las ganas de volver a a campeonar, así que trabajamos para eso. Bueno, tal cual, tal cual, se nota. Bien, Martín, Flaco, gracias por el tiempo para dialogar con nosotros un poco del presente tuyo, del presente dentro de nosotros.